¡Deja tu like! Para conseguir las armas legendarias, para conseguir las nuevas armas, vamos a conseguir estos tokens en el mapa chicos y vamos a conseguirlo totalmente gratis para poder cambiar el arma de una vez. Hay muchas personas que no saben que estos tokens se pueden conseguir en el mapa crack, así es que vamos a conseguirlo para que ustedes vean que si se puede y lo vamos a encontrar con ustedes. Chicos, sin intercambio de armas ya vienen, vamos a poder elegir 4 armas legendarias y de esas 4 vamos a elegir una favorita, la que queramos. Chicos, también recordarle que tenemos un nuevo sorteo, una recarga de 500 diamantes gratis. Chicos, miren estas 4 armas, la MP40, la P90, la XM8 y está la AK47, bro, lo más duro. Ay, 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 chicos, de todas esas armas, vamos a elegir la mejor arma de todas. La mejor para mí de todas es la AK47 y después está la MP40 y después está la P90 y por último está la XM8. Chicos, las armas de velocidad son mucho mejores que las armas de daño, así que presten esa atención. Chicos, pues bien, como les seguía diciendo, esta semana sale el nuevo ganador de una recarga de 500 diamantes gratis, un pase elite gratis o un personaje de aló. Dependiendo lo que tú vayas a querer, crack, pues puede participar para uno de esos 3 premios, que la verdad me gustaría que seas tú el ganador. No te quedes fuera del sorteo, para participar tienes que compartir el video en 3 grupos, prestar atención, Facebook, Instagram y Whatsapp y dejarme tu ID en los comentarios. También tienes que dejarme lo que es, qué vas a querer de regalo, si vas a querer un personaje, si vas a querer la recarga o si vas a querer el pase elite. Tienes que darle like al video, tienes que comentarlo y tienes que dejarme tu ID. Te dejaré en los comentarios fijados los requisitos para que participes correctamente y te ganes tu regalo. Bueno chicos, como ven aquí chicos, hemos conseguido ya lo que es un token. No sé si ustedes lo vieron ahí atrás, hemos conseguido un token, pero vamos a poder conseguir más token de esto. Para que así podamos cambiarlo por lo que son los tokens amarillos. Si chicos, esos tokens azules que encontramos ahí, ustedes no lo vieron, pero vamos a conseguir más. Lo vamos a poder intercambiar por token amarillo y vamos a poder juntar 10 a 20 tokens azules para poderlo cambiar por un token amarillo. Y con ese token amarillo vamos a poder cambiar una arma legendaria. Si chicos, yo se lo voy a hacer, lo vamos a hacer para que tú lo puedas ver y así podamos cambiarla y ustedes puedan ver lo que es esta arma. Chicos, está demasiado brutal. Chicos, muchas bendiciones a la personita que están viendo este video en este momento. Muchas bendiciones, de verdad te decía el loco. Vamos aquí, Krak, tenemos un PVP ya activo con este Krak. Vamos a ver qué onda. Ahí, ahí, ahí. Este Krak está súper volante. Está que se mueve rapidísimo. Ha colocado para él, bro. Pero vamos a tirarles unas granadillas a ver qué pasa. Vamos a ver qué onda con este, bro. Ahí, ahí, ahí. Le sacamos ciento y pico y lo hemos llevado con la granada, bro. Este Krak acaba de manjear, bro. Eso sí es un problema cuando te encierras con granada y el enemigo tiene... Cuando te encierras con paredes, el enemigo tiene paredes, se la llevaron. Chicos, recuerden también que en este mes vienen muchos eventos. Recordarles que tenemos que apoyar lo que es el evento el 28 de noviembre para que nos puedan dar otro token azul, otro token amarillo. Vamos a poder conseguir otros tokens, por lo cual vamos a poder conseguir dos armas. Dos armas en vez de una porque el 28 de noviembre, si llegamos al más de millón de vistas, vamos a poder conseguir otro token. Así que superativo, el 28 de noviembre, vamos a poder conseguir un token totalmente gratis que nos lo van a dar si pasamos el millón de visualizaciones en el nuevo evento que van a hacer. Así que estar atento en lo que es la Free Fire Latam. Así es que vamos a seguirlo en Facebook, Free Fire Latam. Y vamos a suscribirnos a esa página que está muy brutal y no podemos enterar de todos los eventos que nos trae Garena Free Fire. Chico, pues bien, vamos a seguir buscando los tokens, ya que la verdad este Kray por poco y no echamos un PVP super bueno, pero el Kray decidió enterrarse. Bueno chicos, vamos a buscarlo por aquí, vamos a montarlo en esta Monter, porque la verdad creo que no para que se nos haga mucho más fácil. Pues vámonos a montar en la Monter, pero creo que este video se va a hacer mucho, mucho más largo y no me gustaría que este video fuera tan largo. Así es que vamos a hacer una segunda parte encontrando los verdaderos tokens amarillos y los tokens azules para que vean cómo funciona. Y vamos a hacer también la segunda parte cambiando lo que son los tokens azules por los tokens amarillos para que ustedes vean. Así que estén atentos al video que lo voy a subir ya mismo right now. Hasta la próxima.